Hola, soy Jonathan Aburto de Chile y estoy muy contento de estar presente en este congreso y quiero compartir con ustedes algo de lo que hemos hecho en mi país respecto a biopsia rápida. Les cuento que, bueno, yo me presento a Jonathan en mi nombre. Durante el año 2020, que fue el primer año de la pandemia, me tocó implementar la biopsia intraoperatoria, biopsia rápida en mi país. Entonces fue una experiencia bien bonita y algo que no había en nuestros hospitales. Yo vivo en esta zona, aquí está Santiago, la capital de Chile, y yo vivo acá abajito, donde está en rojo. Vivo a más de 1200 kilómetros de la capital de mi país, en esta pequeña isla que se llama Chiloé. Entonces, en todo este contexto que es implementar nuevas técnicas, tal vez a los que estamos un poco más fuera de lo que es el alcance de la anatomía patológica, igual fue un gran desafío y, bueno, todo se pudo concretar. Estamos actualmente trabajando en lo que son las biopsias intraoperatorias. Y, bueno, quiero hacer una pequeña introducción de lo que es el propósito de realizar una biopsia rápida o biopsia intraoperatoria, que más que nada es una herramienta poderosa en lo que es el aproximamiento al diagnóstico clínico de un paciente que está en un pabellón operatorio y el cirujano o el equipo médico que está haciendo la intervención requiere una guía, una orientación, y ahí es donde entra la anatomía patológica, ya que esta herramienta que es la biopsia rápida, o por congelación también se llama, puede proveer un diagnóstico rápido, ya muy orientativo, para manejar al paciente intraoperatoria. Esto principalmente en aquellos pacientes que se operan de alguna cirugía oncológica y tiene un ratio de efectividad muy alto. Principalmente en las biopsias mamarias es sobre el 90% de efectividad y de sensibilidad. Entonces es una técnica que ya lleva muchos años y que da una buena orientación al clínico que está trabajando. Y bueno, yo pongo acá una pequeña introducción que la biopsia intraoperatoria es un acto quirúrgico, primeramente, primariamente, donde se obtiene un trozo de tejido que morfológicamente se sospecha de una lesión, una lesión que puede hacer tal vez un margen quirúrgico para algún tipo de cáncer. Y este tejido es trabajado con una técnica de congelación, donde nosotros recogemos pequeñas muestras secciones, las cuales se colorean y se pueden observar bajo el microscopio. Y aquí el tecnólogo médico es el responsable del éxito de la biopsia intraoperatoria. Al éxito me refiero a que este diagnóstico previo, y que no reemplazan a una biopsia contemporánea normal, este diagnóstico o prediagnóstico previo es muy importante que se haga de manera estandarizada, que el profesional, el tecnólogo médico que debe tomar esta muestra, que debe trabajarla, orientarla, congelarla y cortarla y posteriormente teñirla, lo haga con una supervisión y con un protocolo que sea estandarizado y que dé una confianza al equipo de patólogos de que esa muestra que se va a recibir o que se recibió va a ser trabajada de la mejor manera en manos expertas como son las manos del tecnólogo médico. Bueno, pequeño, digamos, podemos hacer un pequeño historial de cómo se trabaja esta muestra. En el pabellón los cirujanos pueden extraer algún tipo de tejido, ya. Generalmente no hay una... todos los tejidos se pueden trabajar, ya, se pueden congelar y se pueden cortar. Este tejido que sale del... en la mayoría de los casos es un pabellón quirúrgico. Llega a las manos de... o al recinto de anatomía patológica, donde el patólogo procede a cortar ciertas secciones que son representativas y esto después se le entrega al profesional tecnólogo médico y se va al corte en el aparato que se llama crióstato, que no es otra cosa más que un micrótomo que se puede congilar hasta menos 40, menos 50 grados. Puede llegar la congelación de este micrótomo adaptado a una sección, digamos, de frío. Nosotros ubicamos al corte, se hace todo el trabajo de poder dejarlo en algunas soportes que se pueda trabajar, que se pueda congelar, ya, con algunas resinas especiales. Y se procede a un corte que más adelante voy a explicar cuánto es, cómo se hace. Hay algunos consejos, igual, para ciertos tipos de órganos. Y después de ese corte, que debe ser un corte representativo de toda la muestra, y en esto hago un pequeño paréntesis, hay que tener harta destreza y harto entrenamiento para hacer un buen corte por congelación. Porque el corte algunas veces se va despegando, se contrae muy fácilmente. Entonces, trabajar en congelación es, hay que tener, o hay que empezar a practicar hartos cortes para poder sacar una buena sección del órgano que estamos estudiando. Y posteriormente la atención, que aquí yo les voy a explicar un poco más adelante cómo lo hago yo. Y cada paso debe ser supervisado de manera estricta por el profesional que está a cargo de esta etapa, que es el tecnólogo médico. Esto es un corte real, ya, es algo de lo que yo he hecho, en donde podemos ver acá de que es un corte, bueno, un corte que se logró trabajar, donde hay una sección completa y continua de lo que estamos buscando, de lo que el patólogo está viendo. Y también acá, al otro lado, en el microscopio, se puede observar claramente de que hay una buena tensión, ya hay un buen contraste, se observa claramente la celularidad, se observa claramente los núcleos, el citoplasma, los elementos que puedan estar, digamos, en la arquitectura histológica, sean un elemento importante dentro de lo que busca el patólogo informar. Obviamente que, obviamente, ustedes ven ahí unas desgregaciones, todo eso, porque el corte por congelación es un corte que no está fijado, primeramente, en formalina, y al no fijarse en formalina, lo que hace esta sustancia, por supuesto, una de las cosas, aparte de conservar, es compactar también el tejido, por eso es que se ve un poco desgregado, pero para el propósito en el que se trabaja la biopsia rápida, este es un muy buen corte, una muy buena tensión. Los resultados que vemos acá, por supuesto, es harta experiencia con el equipo, conocer el equipo también, trabajarlo de buena manera, unas buenas mantenciones que vamos a ver también, y bueno, todo corte por congelación se envía igualmente a una biopsia diferida, a una biopsia normal, se trabaja en estos cassettes, se guarda y se fija en formalina y se va a biopsia como la conocemos. Bueno, lo que yo describo acá en esta parte, en esta parte, es que es lo que vimos anteriormente, básicamente toda esta técnica involucra tejido fresco, un tejido recién sacado, es difícil de manejar el tejido fresco, por eso que la congelación es una muy buena herramienta, una herramienta que otorga buenos resultados también, aunque el gol estándar, o el patrón de oro siempre va a ser la biopsia diferida o la biopsia fijada en formalina. Si quiere obtener en este tejido fresco pequeños cortes, ya que pueda ser representativo del área que se está trabajando, principalmente con el propósito quirúrgico. Nosotros como tecnólogos tenemos acá el deber de que la muestra que nos llega, que el patólogo indica que hay que hacer una biopsia intraoperatoria, se maneje de la mejor manera posible sin perder el foco de lo que se está estudiando, sin perder o que la muestra como llegue, que algunas veces son muy pequeñas, muy difíciles de trabajar, ahí entra ya la experticia del tecnólogo médico para poder en ese pequeño trozo de tejido sacar buenas muestras, sacar muestras representativas y que por supuesto orienten finalmente al equipo quirúrgico en lo que es el trabajo con el paciente que está siendo operado en ese mismo momento. Bueno, acá se describe un poco que esta muestra se trabaja con una resina de congelación, los nombres comerciales no interesan mucho, pero sí que es una resina que ya al llegar a la platina de trabajo hace que se hace como un bloque de parafina, pero por supuesto no es parafina, es una resina especial que por lo menos a menos 20 grados, en el equipo en el que yo trabajo, en dos minutos alcanza los 20 grados bajo cero. También tiene un sistema Peltier que aumenta ese, hace que sea más frío todavía y en menos de un minuto llega, digamos, a una congelación ya para poder cortarlo. Este, bueno, acá podemos ver el, este, el trabajo, el que yo trabajo en Leica, tiene aquí en su, 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 su mando de, de control, la manivela no se alcanza a ver, las platinas de trabajo, entonces con, con todo esto uno, uno va haciendo y va trabajando ya, se acostumbra uno después a su propio equipo de trabajo, ya, este, nosotros sacamos principalmente cortes de, de tejido, estamos, empezamos nosotros acá en, en mi hospital, con biopsias o con gastrectomía, o sea, biopsias gástricas. También vemos algunos ganglios, hemos tenido trabajo de ganglios de, o bien de tejido un poco más adiposo, entonces la, los cortes varían entre 4 o 6 micras, y, bueno, más adelante pongo lo que es el desgaste, por supuesto que los cortes más adiposos, un poco más de congelación, ya puede ser a menos 25, 25 grados, y más grueso, entre 8 o 9 micrones, lo trabajo yo, y se ve bastante bien en el microscopio. Tenemos acá, y yo, yo pongo en este punto, dice, los cortes se ubican en una lámina, un portaobjeto, ya, y tengo dos métodos de coloración, que los voy a explicar más adelante, un método es con azul, puede ser de metileno, tuludina, y el otro, es el tradicional con hematoxilina, y osina. Bueno, al finalizar el procedimiento, ya es montado todo, se entrega la lámina al anatomopatólogo, para que pueda dar su diagnóstico intraoperatorio. Aquí hay algunas, digamos, funciones que hace el patólogo, él principalmente va a ver el borde quirúrgico, que va a estudiar, el más representativo, y va, o si hay de repente muestras, con muchos fragmentos, la va a agregar, para poder trabajarlo, digamos, y nos va a entregar a nosotros, lo que él necesita, para poder observarlo microscópicamente. Bueno, hay, con cada tipo de órgano, hay varios tipos de muestras. Entonces, lo principal, es que el trabajo con el patólogo, pueda ser claro, en el sentido de que si hay dos, tres, cuatro zonas, de un mismo órgano puede ser, o bien si hay ganglios incluidos, cada uno puede ser trabajado por separado. Así lo trabajamos nosotros. Aunque es una biopsia rápida, hay que hacer la diferenciación, y no, porque sea una biopsia rápida, hacer todo en una misma lámina. Eso no es una buena práctica. En algunas veces se puede hacer un impronta también, eso ya es algo más rápido, mucho más rápido, que no es tema de esta charla, pero sí también se puede trabajar con improntas en biopsia rápida. Bueno, el tecnólogo médico debe tener, y es una de las principales cosas de su lugar de trabajo, preparado para hacer esta labor. No es llegar y, por lo menos nosotros dejamos el criostato siempre encendido, por si hay algún tipo de urgencia durante el día. Entonces uno trabaja de repente con algunos tipos de tejidos que tal vez van a ser un poco más difíciles de trabajar. Pueden haber algunos ganglios que a lo mejor hay que cortarlo un poco más congelado, piel también igual de repente un poco más complicado, pero principalmente nosotros lo que nos entreguen lo vamos a trabajar con el mismo estándar, ya no porque sea más o menos difícil vamos a bajar el estándar de trabajo. Bueno, la base metálica que ya vimos anteriormente, ya que está en este lado las platinas, esas platinas de trabajo. Nosotros ahí ponemos los trozos de erigido, ya con la resina o el gel, y dentro de la cabina de congelación esperamos que esto tome la temperatura que nosotros necesitamos. La temperatura decía que generalmente es entre menos 17 grados a menos 25 grados. Hay un rango en temperatura entre 8 y 10 grados bajo cero, donde uno trabaja lo que son los distintos tipos de corte. Importante, muy importante después de que se congela poder orientar el tejido. Como cualquier tejido que puede trabajarse con parafín igual, hay márgenes de trabajo. Dónde cortar, dónde no cortar, dónde empezar a cortar. Entonces es importante tener bordes limpios, ya libres de algún fragmento del gel de montaje, que de repente puede quedar más grueso en un lugar o en otro. Y los cortes son entre 4 o 6 micras, pero pueden ser un poco mayores. Y acá aparece también, y yo pongo acá en el punto número 7, la tinción. Puede ser hematoxilina o sina para biopsia rápida le pongo, o azul de toluidina o de metileno, para algo que nosotros denominamos una biopsia ultra rápida. Más adelante se lo voy a explicar. Esto se pone en el medio de montaje, en el portaobjeto, y se entrega la lámina al patólogo. ¿Algunos tips o consejos para poder tener un mejor trabajo en lo que es biopsia rápida? Por supuesto, los tejidos que son más adiposos, como la mama principalmente, o los ganglios, se pueden cortar a temperaturas mucho mayores, por arriba o por encima de los menos 20 grados bajo cero. De consejo de seguridad, es muy importante que el criostato siempre tenga frenada la manivela de corte. Al posicionar, al orientar, al dejar congelando, al estar trabajando antes del corte, siempre dejar frenada esta manivela, nunca dejarla sin el seguro, hasta que ya esté todo posicionado y uno comienza a hacer el desgaste. La orientación de la muestra es primordial también. Después de orientar la muestra, podemos nosotros sacar la manivela del criostato y comenzar el desgaste. El criostato que yo tengo tiene algunos desgastes automáticos, pero yo prefiero comenzar con un desgaste de 30 o 40 micras, de manera, digamos, manual, en vez de usar el automatizado. Bueno, es algo personal que uno le puede hacer igual. Yo prefiero hacerlo de esa manera, como que siento más seguridad en ese sentido. Hasta que podamos ver una superficie representativa, ya un desgaste completo de toda la pieza, y ahí comenzar a hacer los cortes de aproximación, que son cortes en donde tal vez no va a salir todo, o son cortes que vamos a tener la mitad o una sección o el 40%, pero ahí ya yo los bajo, por ejemplo, a 10 micras, o si no, los bajo a 6 cuando ya veo que estoy con la mayoría del corte. Entre 4 o 6 micras. Siempre trato de cortar entre 4 y 6. Cuando ya veo que está muy complicado, que se me pega mucho el corte, puedo también darle un poco de calor a lo que es el bloque con mi dedo. Con mi dedo puedo llegar y tomar el bloque y hago un cambio de temperatura por un tiempo muy breve, pero hace de que tal vez el corte pueda salir un poco más estirado y no se pegue tan rápido. Eso ya son técnicas de corte ahí. Y los cortes, claro, que son más adiposos, le doy entre 7 u 8 micras, porque menos no me va a salir, no va a ser representativo. Mientras más adiposidad tenga el tejido, más grueso debe ser el corte y, por supuesto, más congelado. Cuando obtengo los cortes más óptimos, los estiro y los recojo en un portaobjeto limpio. Y aquí, bueno, pongo lo que es el protocolo de la biopsia rápida, normal, no es diferida, es rápida, ¿ya? En hematoxilina ozina, que esto yo creo que es universal también. Lo que nosotros acá agregamos es un citofijador, que es lo que se usa también para papanicolau, y se seca un par de segundos, 30 segundos más, ¿no? El lavado con agua se tiñe con la hematoxilina por un minuto y medio, 90 segundos. Yo lo viro en agua corriente o puede ser en borato. Cualquiera de las dos es igual. Lo único que ya con 3 o 4 cortes hay que hacer los cambios de agua o del ácido bórico. También usamos hematoxilina alcohólica, entonces por 10 segundos lo sumergimos en alcohol de 95 y teñimos con hematoxilina alcohólica por 30 segundos o vamos aumentando un poquito más. Y también en alcohol de 100 hacemos la... para poder llegar a los siloles, 10 segundos cada uno y montamos con entellán y entregamos la lámina para observación del patólogo. Esto yo creo que es algo que muchos conocen, ¿ya? Pero esto es algo que nosotros también trabajamos, que es una biopsia ultra rápida, ¿ya? Que lo que nosotros hacemos es teñirlo con algún tipo de azul que sea metacromático. Bueno, la biopsia anterior, que es la hematoxilina alcohólica estandarizada, tiene el propósito, obviamente, de entregar una diferenciación celular, y arquitectónica de lo que es el tejido que se está viendo. Por supuesto que es el método principal y el que se utiliza en todos los lugares. Pero descubrimos también que con el azul de metileno nos orienta tal vez mucho más rápido para tener alguna aproximación, incluso en menor tiempo, a algo que en la metoxilina alcina nos va, digamos, a confirmar solamente. La idea de la metacromacia ya en algunos tipos de tumores donde hay algo ya en donde histológicamente hay muchos cambios, la metacromacia nos ayuda bastante. Y esta tinción de azul de metileno también se puede hacer con cito fijador o sin cito fijador. Si tenemos una sección cortada, esto sirve principalmente para los cortes finos de 4 o 6 micras, hacemos la adhesión de la muestra, puede ser con cito fijador o puede ser con calor, con la palma de la mano, y se depositan 5 gotas de cualquier azul, metileno o toluidina, que son los que dan, el azul de toluidina da mayor o mejor metacromacia que el azul de metileno. Y se pone directamente en el tejido y se cubre toda la sección por 20 segundos. Es súper rápido. Después de esto se lava en agua corriente, un lavado obviamente con mucho cuidado para que no se salga la sección. Se seca muy rápidamente con papel absorbente y se monta con un cubre objeto y se entrega para la visión microscópica. No pude encontrar fotografías de esto porque hace mucho tiempo que lo hice y ya no lo estamos haciendo tan frecuentemente, pero la calidad de tinción y la calidad de arquitectura es muy buena. Y esto demora a ver, haciendo la suma demora menos, demora un minuto 15 o un minuto 10. Ya más no demora en hacerse toda esta tinción. Por eso que le pusimos ultra rápida que es la mitad de lo que demora el azul, la metileno o sino. Bueno, acá tengo algunos puertos objetos con azul, ya, pero no tengo la fotografía microscópica porque no lo puede sacar. Y aquí están con hematoxilina o cina, ya aquí está la sección que se va a ir a formalina para poder seguir estudiándola. El mesón de trabajo, bueno, principalmente el trabajo que se hace, como es rápido, hay que ser bastante ordenado y limpiar inmediatamente lo que son las cosas que uno hace. Bueno, ¿y de qué nace todo esto? Como les dije, yo vivo en una isla, en un lugar que es muy difícil acceso, en donde lo que son las biopsias, todo se compra al servicio fuera de la isla en donde yo vivo. Entonces, esta aproximación de la biopsia rápida o la biopsia intraoperatoria marcó un hito el año 2020 en nuestra zona. Dentro del compromiso de mejorar la salud de nuestros usuarios, el hospital de Castro, en donde yo hago estos procedimientos, pudo a través de un comité oncológico que tenemos en Chiloé, en la isla donde vivo, trabajar en esto, adquirir el equipamiento, los insumos y echar a andar este proyecto que por mucho tiempo se estaba, era un anhelo, digamos, de mucha gente porque todos aquellos pacientes que tenían que operarse en algún caso oncológico no tenían el acceso a esta biopsia intraoperatoria y tenían que irse fuera de nuestra zona de trabajo, viajando muchos kilómetros porque Chile es un país muy largo, donde las ciudades están bastante alejadas y principalmente los centros que trabajan en esto, los centros de anatomía patológica. Entonces, el año pasado, en mayo del 2020, en plena pandemia, nos tocó, junto al equipo de anatomía patológica y los cirujanos del hospital de Castro, implementar esto y ha sido un éxito, ha sido algo que se ha trabajado de manera, de muy buena manera, se ha trabajado de manera interdisciplinaria y es una prestación, una nueva prestación en el hospital de Castro y para toda la isla también en donde esta biopsia intraoperatoria o biopsia rápida se puede realizar en un, digamos, de manera profesional, ¿ya? Y que hay un acceso universal para que nuestros usuarios puedan hacerlo, ¿ya? Y, bueno, esto ha llevado a que a que la evaluación de estos pacientes oncológicos sea más rápida, ya se decide intraoperatoriamente qué hacer a diferencia de antes que había que derivar los otros lugares más lejanos y fuera de su hogar muchas veces esta gente tenía que someterse a algunos tipos de procedimientos. Entonces, el tecnólogo médico, y ahí me pongo una flechita, cumplimos un rol esencial en la implementación de la técnica, yo lo implementé solo, ya, estoy trabajando solo en esto, pero sé que a futuro esto va a marcar, digamos, precedentes para que más tecnólogos médicos puedan trabajar e implementar y ser pioneros en lo que es la, el trabajo de la anatomía patológica y que cómo, cómo esta rama, tal vez un poco desconocida de la medicina, que es la histopatología, la histotecnología, cómo esta, esta rama puede aportar de manera enorme al mejorar la, el acceso a la salud de nuestros usuarios. Bueno, eh, estoy muy agradecido de esta, de haber estado compartiendo esta, esta pequeña presentación de, de lo que son las biopsias rápidas y, y dejar, bueno, un mensaje en el sentido de que como tecnólogos médicos, como histotecnólogos también, yo sé que en Brasil y en todas partes donde puedan ver esta presentación, nuestro rol muchas veces es muy silencioso, ya, es algo que hacemos de, de corazón, que lo hacemos con muchas, muchas ganas, mucho trabajo, también mucho estudio, eh, pero muchas veces no se reconoce, entonces, eh, desde este, desde mi perspectiva, eh, de, de lo que se ha trabajado en el lugar donde yo estoy viviendo, eh, hemos visto que, que la, el rol y la labor de, el histotecnólogo, eh, es fundamental para llegar al diagnóstico clínico, un diagnóstico acertado, un diagnóstico profesional y un diagnóstico que no deje la, eh, dudas de que, de que el trabajo detrás de todo eso es un trabajo que conlleva mucho tiempo, que conlleva preparación y por eso que, eh, les invito a cada uno de ustedes que podamos trabajar ya a través de estas formas de, de, de estas plataformas que se, se están haciendo de manera conjunta, compartiendo experiencias muchas veces, ahora ya es mucho más fácil la interconexión y desde Chile, eh, queremos aportar y también queremos aprender de la experiencia en otros lugares, yo, como les he dicho, vivo en un lugar muy pequeño, una zona muy, eh, con, que, que tenemos muy difícil acceso también a la, a la salud o a lo que es, eh, tal vez especialidades médicas que son más complejas, como es la anatomía patológica, pero desde este lugar también nosotros queremos, eh, dar y aportar nuestro granito de arena, queremos aportar los conocimientos que tengamos y también saber de que, bueno, han, han habido, cosas y, y han habido hitos como es la implementación de esta biopsia rápida en, en mi hospital, que es algo que, que se ha manejado de buena manera y que ha sido, digamos, el propósito final, eh, que el paciente pueda tener un diagnóstico certero y que pueda, obviamente, acceder a mejores, haya mejoras en su salud. Así que, muy agradecido, muchas gracias, muchas gracias, mucho obrigado, como dice, en su país, en Brasil, y espero que podamos mantenernos en contacto y desde Chile le enviamos un muy cordial saludo y gracias por esta oportunidad, voy a dejar de compartir acá y bueno, para una próxima oportunidad también voy a estar y espero estar disponible y también aprender, por supuesto, de su experiencia. Muchas gracias. Gracias.